El día de hoy mi comentario quiero que verse sobre la educación pública en México. Y esto a raíz de que el día de ayer recibí una convocatoria de la Secretaría de Educación Pública dirigida a todas las instituciones de educación superior, centros de investigación y enseñanza, en la que convocan a presentar iniciativas de cursos o programas de mejoramiento para los maestros. Y a raíz de esto, pues es que pensé que bien valdría la pena la siguiente reflexión. El artículo tercero de nuestra Constitución establece la educación como un derecho para todos los mexicanos. Y la educación obligatoria es la educación básica, que va desde preescolar, primaria hasta la secundaria. Enseguida vendría el bachillerato, la preparatoria, y después vendría la educación tecnológica y la educación universitaria. En este sentido, sí quiero hacer notar que el Estado mexicano ha hecho un gran esfuerzo por brindar a todos los mexicanos una educación laica y gratuita. Y en este gran esfuerzo que ha hecho el Estado mexicano a lo largo, principalmente, del siglo XX, pues este año se cumplen 90 años de la creación de la Secretaría de Educación Pública, la inversión en educación ha sido cada vez mayor. Ciertamente no es toda la que quisiéramos ni es toda la que se necesita, pero indiscutiblemente la proporción de la inversión del gobierno federal en educación ha ido creciendo año con año. Ahora bien, esta educación que se imparte en los planteles públicos está estrechamente vinculada con dos aspectos que no podemos soslayar. Una, ¿se educa para qué? Bueno, se educa principalmente para preparar, para darles instrucción a las personas, para prepararlas para el desarrollo de distintas tareas dentro de la sociedad. Pero también se educa de una manera muy importante en el sentido de reforzar la identidad, que somos mexicanos y dentro de esta gran nación y heterogeneidad que compone la República Mexicana, cada quien pertenecerá a una región o habrá vivido en otras varias. Todos estos elementos nos dan identidad y nos permiten afirmar nuestra, vamos a decir, nuestra personalidad, nuestra conciencia frente a un mundo cada vez más globalizado. Por otro lado, como decía yo, es insoslayable vincularlo con el crecimiento de la población. Si bien actualmente el crecimiento de la población en México ha descendido a una tasa aproximadamente de 1.2% anual contra el 4.5% anual que traíamos en los años 70, no se puede decir que la población ha dejado de crecer. Y en realidad el mayor número de población lo tenemos concentrado entre los 0 y los 20 años. Y de manera muy importante, entre los 15 y los 20 años. ¿Qué quiere decir esto? Que son, estos son precisamente los grupos de mayor edad y estos grupos de mayor edad son los que se encuentran en la educación secundaria. Actualmente tenemos completamente cubierta la educación primaria y la educación preescolar. Tenemos problema en cuanto a la educación secundaria y por supuesto que ahí es donde hay que enfocar y dirigir por ahora las energías de crecimiento. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar la educación que se imparte también en bachillerato. Y cosa muy importante, los institutos tecnológicos. Los institutos tecnológicos están formando ingenieros y técnicos que este país necesita para poder seguir en el ritmo de crecimiento actual y no ir a la saga en cuanto a desarrollo. Esto es muy importante. Sin embargo, también es preciso acotar que no se puede dejar nada más la instrucción tecnológica sin acompañarla de una formación humanista. Es decir, tiene que ser una formación integral, ciencia y tecnología, pero junto con el humanismo. Y en este sentido, las universidades públicas es importante señalar que realizan una labor sumamente importante. Por un lado tenemos los institutos tecnológicos que están formando técnicos. Por otro lado tenemos las universidades públicas que están formando a los profesionistas del mañana. Y algunos de estos pocos profesionistas son los que se dedican al desarrollo de la ciencia y la tecnología en nuestro país. Afortunadamente es un porcentaje cada vez mayor de profesionistas que se dedican al desarrollo de la ciencia y la tecnología. No es todavía el número que necesitamos, pero sí es importante recalcar que tenemos un número creciente. Otro asunto que es muy importante destacar es la labor docente. Mismo los profesores que están en preescolar, primaria, secundarias, bachilleratos, tecnológicos, universidades, en carreras de licenciatura o en posgrado, tienen que hacer una labor continua de mejoramiento y de preparación. Muchas veces se ha criticado muchísimo a nuestro sistema educativo por las deficiencias que presenta. Y no digo que no sean ciertas, sí, pero son superables. Y es cierto también que hay un buen número de docentes que realizan su mejor esfuerzo y su máximo esfuerzo por desarrollar al máximo las capacidades y sobre todo poder transmitir todos sus conocimientos a los alumnos. Y en este sentido me parece muy importante anotar que este esfuerzo no se puede dejar única y exclusivamente a la autoridad educativa. Este es un esfuerzo que tenemos que respaldar todos como sociedad, pedir profesores cada vez mejor preparados y además de pedir profesores cada vez más preparados, aquellos que estamos al frente de distintas actividades docentes, hacerlo cada vez mejor en beneficio de la mayor parte de nuestra población.